Comenzó el armado del escenario donde se desarrollarán los espectáculos para el 56 aniversario de la ciudad de Plaza Huíncul. Está al costado justamente de las vías del ferrocarril, más precisamente atrás del parque Carlos Ribadulla. Este escenario albergará los dos recitales más importantes, digamos el de Turf y el de La Conga. Así que este es el predio por el cual estará justamente todo el desarrollo de las actividades culturales y los recitales aquí en la ciudad de Plaza Huíncul, enmarcados en el aniversario número 56.